el decálogo capítulo 20 dios pronunció estas palabras yo soy ave tu dios que te he sacado del país de egipto del lugar de esclavitud no tendrás otros dioses fuera de mí no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra no te postrarás ante ellas ni les darás culto porque yo ya ve tu dios soy un dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian pero tengo misericordia por mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos no pronunciarás el nombre de ya ve tu dios en falso porque ya ve no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso recuerda el día del sábado para santificarlo seis días trabajarás y harás todos tus trabajos pero el día séptimo es día de descanso en honor de ya ve tu dios no harás ningún trabajo ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu ganado ni el forastero que habita en tu ciudad pues en seis días hizo ya ve el cielo y la tierra el mar y todo cuanto contienen y el séptimo descansó por eso bendijo ya ve el día del sábado y lo santificó honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que ya ve tu dios te va a dar no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás testimonio falso contra tu prójimo no codiciarás la casa de tu prójimo ni codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su sierva ni su buey ni su burro ni nada que sea de tu prójimo todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos el sonido de la trompeta y el monte humeante y temblando de miedo se mantenían a distancia dijeron a moiséis háblanos tú y te entenderemos pero que no nos hable dios no sea que muramos moiséis respondió al pueblo no teman pues dios ha venido para ponerlos a prueba para que tengan presente su temor y no peguen y el pueblo se mantuvo a distancia mientras moiséis se acercaba a la densa nube donde estaba dios 2 el código de la alianza ley sobre el altar ya ve dijo a moiséis así dirás a los israelitas ustedes mismos han visto que les he hablado desde el cielo no pongan junto a mí dioses de plata ni dioses de oro no se los fabriquen construyeme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión tus ovejas y tus bueyes en cualquier lugar donde conmemore mi nombre vendré a ti y te bendeciré si me construyes un altar de piedra no lo edificarás con sillares porque al labrarlas con el escoplo las profanarías tampoco subirás por gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él